La pesca, yo les quiero decir que ahora ha llegado el momento de esas palmas ¡Venga! Que se sienta ¡Montre! No vuelvas más, ya no te quieres Te tiro tanto como tú quieres Mentirosa Mentirosa No vuelvas nunca más, nunca más ¡Esa! Te tiro tanto como tú No cuento más tanto un falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas nunca más, nunca más ¿A dónde? ¡A mis brazos! ¡A mí! ¡Así! Mentirosa 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 Miren No vuelvas más, ya no te quiero Te perdido tanto por tu piel Mentirosa Mentirosa Me vuelvas nunca más Nunca lo harás Viene dueña mi corazón Te perdido tanto por tu piel Mentirosa ¡Vamos, ya no! Mentirosa Me vuelvas nunca más Nunca lo harás ¿A dónde? A mis brazos ¡Vámonos! ¡Eso! ¿Y cómo dice? Mentirosa 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 Vámonos, que se siente una pesca Venga, vean fuerte Venga con vosotros Y eso es con la pesca Venga, vean fuerte Decías cuando me decías Que tu amor no era feliz Decías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentiras, que tú me decías Te jurabas con tu falso amor Mentiras, yo te creía Pero estresaste el corazón Con tus mentiras ¡Arriba la pesca! ¡Esto es para vosotros! Vamos bailando con la ornesta ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es para vosotros! ¡Eso es para vosotros! ¡Eso es para vosotros! Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Dale para un lado, para otro lado, sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. No me importa el dinero, no me importa la fama, solo me importa que me traigas una cervecita fresquita a la cama. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para otro lado. Sube la mano para arriba, dale para un lado, para otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. ¡Es aplauso ahí! ¡Un lado y un abrazo! ¡El palado! ¡Muchas gracias! ¿Y seguimos?